Estamos de regreso en Lo Que Debes Saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Iniciemos de inmediato con las informaciones del día de hoy y el ministro de Interior y Policía, Chú Vásquez, estuvo por el Congreso Nacional visitando al presidente del Senado. Él dijo que fue a hablar sobre la reforma y sobre el plan de seguridad ciudadana y reitera que enfrentará con rigor los delitos en RD. Bueno, vamos a visitar al presidente del Senado un poco para informarle de todo este proceso de reforma y del plan de seguridad ciudadana y todo lo que estamos haciendo. ¿Agilizarlo, agilizarlo, ministro? ¿Eh? ¿Agilizarlo? No, a hablar con él, a explicarle todas las cosas que estamos haciendo. ¿Sobre qué punto específicamente, ministro? Bueno, sobre algunos temas importantes para el país. ¿Y lo mataron a un policía ayer en Sabana Perdida? Bueno, lamentablemente. Es una situación que tenemos, que estamos enfrentando y vamos a enfrentar de manera contundente. La criminalidad no va a pasar en la República Dominicana. Nosotros tomaremos todas las medidas pertinentes para enfrentar la ola de delincuencia en la República Dominicana. De eso no tengo ningún tipo de duda. Ministro, el exfiscal del Distrito Nacional valoró su trabajo sin embargo. Dice que con ese plan que tiene el gobierno no va a funcionar una delincuencia para controlar la delincuencia. Yo le aseguro que sí. Que estamos trabajando intensamente para producir todas las herramientas que necesitamos. Lamentablemente, en el pasado, muy poca cosa se hizo y ahora hay que hacer muchas cosas. Y entonces, todo esto implica que tenemos que seguir trabajando, seguir avanzando, y que el pueblo dominicano tenga la confianza y la fe de que se están dando todos los pasos pertinentes para tener los mejores niveles de seguridad en la República Dominicana. Bueno, y congresistas reaccionaron luego de la visita del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, al Congreso Nacional. Muchos dijeron que están trabajando contra la delincuencia y otros dijeron que necesitan ver más acción y menos teoría. Como un parte que sometimos y que vaya a la comisión para nosotros, que él nos explique cómo es que funciona la policía. Para que él le explique al Congreso y al país cómo es que funciona la policía. Porque aquí no se acaba la delincuencia. Cuando tenemos este país, 48 kilómetros cuadrados, tenemos los espacios cuadriculados, cuando los delincuentes están clasificados, aquí sabemos quiénes roban ropa, quiénes quitan cadenas, quiénes atracan, quiénes asaltan, quiénes matan, quiénes roban. Porque los delincuentes, como todo ser humano, tienen una definición, una caracterización de sus acciones. Y la policía las conoce todas. La policía te agarra un pelo de un cabello y determina quién tú eres. Eso es verdad, que se están haciendo cosas en el pasado, pero siempre que viene un gobierno y se empieza a hacer cosas en el pasado. Es que el problema de la delincuencia, señores, es la impunidad en la República Dominicana. Mientras no cagan lo que se roba en este país, mientras no caga la élite económica que vive del dinero público, y acabemos la pobreza, no va a haber delincuencia siempre. Porque nadie se va a dejar morir tranquilo en su casa. Entonces, vamos a resolver el problema de la distribución de la riqueza. Vamos a darle empleo a los jóvenes. Vamos a acabar con la pobreza, porque este país produce demasiada riqueza. Y vamos a distribuir mejores recursos. Nosotros aprobamos aquí 255 mil millones de exenciones para las élites empresariales. ¿Por qué no aprobamos esa misma cantidad para resolver problemas de la vivienda, para resolver problemas de la pobreza, para resolver problemas del analfabetismo? Entonces, sí aprobamos 226 mil millones de exenciones para las grandes élites económicas. Bueno, yo siempre he dicho que este es un problema del país. Es un tema de la nación, en el que debemos intervenir todos los sectores de la vida nacional. El tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en la República Dominicana no es exclusivo del gobierno. Es una labor en la que todos, más allá de las banderas políticas, tenemos que hacer una cruzada nacional para enfrentarlo. El gobierno dominicano ha tomado la iniciativa de impulsar una reforma policial y paralelamente con ese proceso de reforma, impulsar un proyecto de seguridad ciudadana que ha comenzado ya en diferentes provincias del país. Es cuestión de que no se va a resolver este asunto de tiempo. Ahora, ¿de qué es lo que se trata? De que no politicemos este tema, de que no se ve esto como un tema político. Y yo aprovecho para llamar a la oposición a que no juegue con esto, porque la inseguridad no tiene banderas, la delincuencia no tiene partido, la delincuencia ataca a cualquier ciudadano o ciudadana, a ti, a mí, a él, a cualquiera, en cualquier momento. En ese sentido, como es un tema que nos afecta a todos, que impacta a toda la geografía de la República Dominicana, tenemos todos que aportar nuestras ideas, nuestros granos de arena para que contribuyamos a frenar esta situación que preocupa a toda la nación. Un calmante, para un dolor de muela, que tú le das el calmante que no es, pero no se siente. No dudo de la buena fe del amigo Chú, pero no creo que la medida que se están tomando, por el momento están dando resultados, porque en Santiago lo que ha pasado con esa muerte de personas, bien, una semana, eso realmente removió esta comunidad. Pero, de todas maneras, yo creo que eso necesita, el gobierno, relanzar un proceso consensuado con el liderazgo del país, con todo el liderazgo del país, porque las cosas que afectan a la nación no se pueden politizar, y debemos acudir todos buscando un consenso, con una propuesta que dé pie con bola, porque la inseguridad en la República Dominicana.